Comerciantes de diversos giros en Ciudad Madero realizaron una expo de los productos que elaboran. El regidor José Ángel Maldonado Pereira, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que así se podrá impulsar la actividad económica y el emprendedurismo. Nos dimos a la tarea de promover este programa que se llama Hecho en Ciudad Madero, a través de la Comisión de Desarrollo Económico que presido. Y bueno, en este caso ahorita estamos aquí con directivos de OXXO que nos hicieron el favor de venir a contactar y a entablar negociaciones comerciales con diferentes productores maderenses para dentro de sus tiendas de conveniencia que puedan vender nuestros productos. Algunos de los expositores dieron a conocer las mercancías que ofrecen y que están al alcance de todos a través de sus distintas redes sociales y negocios establecidos. Empezamos en casa con amigos, familiares y pues se nos fue dando, se nos fue dando. Después abrimos un restaurante ya que se llama La Cochinita Pivir, que está en la unidad nacional. Así es, ya tenemos nuestros productos, son a base de maíz, ya viene precocido. El color que adquieren, ese rojito intenso es debido a la mezcla de chiles que manejamos. Todo es hecho desde aquí de Ciudad Madero con los productos locales. Aquí estamos ofreciendo mezclas herbales para encontrar un equilibrio en la salud como una alternativa natural en la actualidad para toda la alimentación, sanidad, alcalinidad para nuestro cuerpo. Tenemos una página web, tencelife.com, estamos en línea, vendemos en línea, tenemos puntos de venta. En City Channel encontraste la noticia.